Con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la víspera navideña, más de 300 agentes policiales forman parte del Plan Nacional de Mercados en San Pedro Sula. Efectivamente tenemos una distribución en todos los mercados de San Pedro Sula y lugares y ciudades también aledañas, mercados que son de carácter de orden público y también como los privados. Esto es para que las personas sientan esa garantía de que su policía está cercana a ese tipo de eventos que las personas realizan día a día. Unidades que ya están trabajando desde horas de la noche, en vigilancia y seguimiento, es toda una operación completa de la Policía Nacional y todo, como vuelvo y repito, para que el ciudadano se sienta con mejores condiciones al momento de hacer su actividad comercial. En este momento tenemos un desplazamiento de casi 300 elementos ya distribuidos, distribución que se hace en Mercado El Rápido, Mercado El Dandy, Mercado Familito, lo que es toda la zona de la 3ª, 4ª, 5ª avenida que es zona de San Pedro Sula, así como también aquellos centros comerciales dentro de las colonias que tienen cierta actividad comercial a cierta zona.